Mi primera cana. Paso a paso. Paso uno. Pito veintisiete, bajo índice, cerrando fuelle. Paso dos. Pito veintisiete, bajo índice, cerrando fuelle. Paso tres. Pito veintiséis, abriendo fuelle. Paso cuatro. Pito veintisiete, bajo corazón, abriendo fuelle. Paso cinco. Pito veintisiete, abriendo fuelle. Paso seis. Pito veintisiete, bajo índice, abriendo fuelle. Paso siete. Bajo, corazón, abriendo fuelle. Paso ocho. Pito veintisiete, bajo índice, cerrando fuelle. Paso nueve. Pito veintisiete, bajo índice, abriendo fuelle. Sonaría así. Pito veintisiete, bajo índice, cerrando fuelle. Paso tres. Pito veintisiete, bajo índice, cerrando fuelle. Paso tres. Paso tres. Paso cuatro. Paso tres. Pito veintisiete, bajo índice, cerrando fuelle. Paso cuatro. Gracias por ver el video.